El que crea que no es redituable como negocio, el explotar la concesión, regresa la concesión. Yo creo que debe de respetarse la ley, no va a haber, y eso sí lo digo, no hay aumento de tarifas y si se sorprende algún prestador de servicio violando la tarifa establecida, pues habrá que asumir las consecuencias. O se respeta la ley o habrá consecuencias, no habrá tolerancia. Te pongo un ejemplo, ¿te acuerdas de la famosa ley que le pusieron ley Garrote? Ni siquiera la habían leído, sobre todo los opinólogos del centro del país, y aquí hubo uno que vino a decir que se iba a poner en huelga de hambre para defender a los trabajadores. Y yo digo, bueno, pues el delito de extorsión decreció un 66% desde que inició la aplicación de la ley. Entonces, pues se puede.